Tú viste que tú no eres real na, rapa, tu madre. Dos días que nos dejamos y dije que ya tú andas con otra. Me diré, maldita perra, lo que pasa es que yo... Yo no guardo luto como Yailin, yo no guardo luto como Yailin, yo no guardo luto como Yailin, yo no guardo luto como Yailin. Ay, no, 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 va pa' allá, va pa' allá. No, 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 va a rapar, va a rapar. No, 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 va pa' allá, va pa' allá. Ay, no, 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 en la calle tú estás divareando, a todos los panas por mí preguntando que con quién es que yo estoy cingando, tirándome puyas, subiendo unos estados. No te bloqueo, quiero gozar un rato, no es lo mismo verlo que estarlo llamando. Yo no guardo luto ni un día, el que se fue lo que perdió su silla. No, 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 va pa' allá, va pa' allá. No, 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 rapa, tu madre. Yo no guardo luto como Yailin, yo no guardo luto como Yailin, yo no guardo luto como Yailin, yo no guardo luto como Yailin. Y tú pensaste que yo iba a llorar, que mi caja es muerto y ya estaba a comprar, y tú cingando y yo no iba a cingar. Ni tu hermanita se me va a salvar, no me llames pa' atrás que yo no quiero ver. Te lo saco de sal, yo no sé cómo fue, que de esta diablo una vez me fricé. Gracias a ti ya yo me despegué, yo ando rulin', rulin', y tú estás atrás de mí. Sufriendo porque quieres darme el Fuji. ¿Y qué te pasó? No te gustó el Bimbi. El que tú probaste y ya quieres venir. Yo no guardo luto como Yailin, yo no guardo luto como Yailin, yo no guardo luto como Yailin. Ay, no, 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 va pa' allá, va pa' allá. No, 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 guarrapa, guarrapa. No, 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 va pa' allá, va pa' allá. Ay, no, 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 no. ¿Qué es lo que? Miguel está en el rey de la muerga, con K2 en el instrumental. Como Yailin. Ya no se dice que guardo luto ni que que na'. Dímelo, ¿cu? Como Promotion, la guardia de la casa, Villamay en la casa.